Las crías al nacer presentan un collar blanquecino alrededor del cuello, marca que desaparece a partir de la primera muda al año, pudiéndose dar restos del tuyo adulto. Esta renovación de pelaje la tendrán una vez al año en la época estival. Sí, un collar me vendría muy bien. ¿Pero no era un osito? Bueno, pero sería...